Te apuesto a que no sabías lo fácil que es hacer estos encurtidos. Te lo enseño en tres simples pasos. Partimos cortando la cebolla morada, el repollo y el pepino. Hay que sacarle el exceso de agua, así que mezclamos con sal y lo dejamos reposando. Todos los condimentos que le puse a cada frasco te lo dejo en la descripción. Con eso listo, preparamos el líquido, que lleva agua, vinagre de vino blanco, azúcar, sal y granos de pimienta entera. Rellenamos, guardamos en el refrigerador y esperamos cinco días para poder consumirlo. ¡Gracias!